Una de la tarde, 13 minutos, la policía de Bogotá rescató una bebé recién nacida que fue abandonada en el suroccidente de la ciudad. Juan Andrés Beltrán, ¿cómo está la bebé? Pues le cuento que la bebé fue encontrada exactamente en el sector de Patio Bonito, en un caño, luego de que una ciudadana que pasaba por el lugar escuchó el llanto de un niño, se acercó y le encontró aún con manchas de sangre en su cuerpo, lo que pues daba cuenta que se trataba de una recién nacida. Dio aviso a las autoridades, quienes pues la recogieron, la llevaron hasta un hospital del suroccidente de la ciudad y en este momento la bebé se encuentra estable. Lo explica el estado en que encontraron la bebé, el jefe de infancia de la policía de Bogotá. La bebé fue encontrada en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy. La menor fue hallada en una bolsa a orillas de un caño que tiene aguas negras. Tratamiento para hipotermia, para una probable infección, ha recibido en el centro asistencial y fue bautizada como Ana Victoria, de cariño por parte del personal médico, mientras la policía de Bogotá pues intenta dar con la persona responsable de abandonar esta menor de edad. Ten la información desde el noroccidente de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.